Super Canal 33, Super Canal Caribe Esto está que arde a las 6 de la tarde You know, Ángel, que lo que es Ángel, como está, como está usted Aquí comienza el show que enciende a Everybody a las 6 Tú sabes 100%, hermano, lo mejor de les have a break it on our beat Hoy en vivo, el señor Mr. Colón and Friends También Rinald Klain, también Black Boy in the house Muchas sorpresas hoy, la Candi se tiró por la calle y hizo una entrevista por ahí, loquísima Bueno, ¿con quién se encontró la Candi? I don't know, baby, I don't know Quédate ahí para que lo vea La Jennifer, la marca produce Besita para la Dayana, amiga mía Amiga mía de atrás, ya hace mucho tiempo Déjale Dayana, déjale, déjale Dale Dayana, tú velo en la cara Ahí Dale, Kilsi, un besito Dale, Kilsi ¿Qué? ¿Cómo? Kilsi, tacha La beba, la hija de Jané ¿Qué o qué? Dele La beba, la hija del comandante, el comandante, el comandante, el coronel, Tito, Jenny, que lo vino ayer, está caliente ¿Cuándo te vino ayer? La Nacional de Ingeniería ¿Te vieron en la Venezuela bebiendo? Ya, pobre ¡Nueva baila! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! DJ Johnny poniendo la música, DJ Johnny, díganme qué es lo que es, cómo se siente Siempre activo, con 100% urbano, el sueño de la tarde ¿Usted estaba a dónde más anoche? Eh, hace un tiempo estuve por allá, la gente me vio hoy, le gustó Pero buena noche Hace par de días Johnny, no me truqué, no me truqué Vamos a encender esto de una vez, vamos arriba Él es uno de los amigos de nosotros que está metiendo mano con todo Tiene un estudio de grabación, viene desde Nueva York Y tiene un talento encendido, viene con grandes sorpresas en este momento Amorio, apaguele las luces Apaguele las luces para presentar a Mr. Colón from New York Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Y dale pa' acá, ma' y no le pare a nana Acápate de tu casa que te voy a llevar pa' Donde tú quieras, pide lo que tú quieras No le pare a nina que esta fue la cartera de cuarto Si trae a tus amigas la comparto Si tu jebo desafina su calcón le parto Dile que deje ese complejo de narco Que todo el mundo está claro que está jugando con el talco Pero Mr. Colón y pa' esa cadena Esa jipeta se brilla ¿De dónde fue que bajaste? Yo me busco en lo mío haciendo pila de lío Salud, dinero y amor puesto pa' lo mío Pero con razón por esa jipeta y eso solo un like out Por todo el lado de Colón Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Hey Mr. Colón Tú sabes mami Fuego a la lata y dale mambo, mambo Demo Ay, ay Hey Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Dale pa' acá que yo tengo todo Dale pa' acá que yo traje todo Hey, hey, la voz Y no te apague, muñeca, no te apague Que yo ando con la funda y lleno en diamantes Y no te apague, muñeca, no te apague Y dile a ese palomo que esta noche no te llame Y échate pa' acá y no le pare a na' Que en una cabaña esta noche te voy a matar Te voy a besar, te voy a acariciar Y por la mañana tú ni cuenta te vas a dar Échate pa' acá y no le pare a na' Que en una cabaña esta noche te voy a matar Te voy a besar, te voy a acariciar Y por la mañana tú ni cuenta te vas a dar Hey, mi telicolón Tú sabes mami Fuego a la lata y dale mambo, mambo Hey, hey, adiós 2412 C-O-L-O-N-N Hey, hey Y, 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 y Ahora yo te voy a mencionar a la gente que viene en todo Tú lo sabes, jajaja Hey, en Villa María Lo tienen todo En Vivienda DJ DEMO Lo tienen todo La gallina La, la fama Lo tienen todo Lolo J El Colón Mister Colón Es mambo, Colón Pero me sorprendiste lo Colón, Colón, Colón Me sorprendiste de verdad, Colón ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ¿En serio? Está tú sabes aquí mi gente de Nueva York Venimos en una línea nueva, Charlie Está bien, porque es que el mambo está rollando Y el mambo es hip hop y es urbano Tú sabes aquí para la gente activo Mambo Con pila de cotorra Pruevese, pruevese, pruevese Préndalo bien, préndalo bien, préndalo bien, préndalo bien Sí, 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 sí Ahí está Ejo, ejo Ahí usted ve, usted ve Man, soy Charlie Vale Dígame a ver, entonces, me traje varios invitados Dígame a ver, ¿qué es lo que hay con esto? Sí, aquí le tengo el Dream Team, tú sabes ¿Cómo? Porque pasa en front del Calle Hall Los muchachos del Dream Team, ángel Aquí está Neto Sorpresa Neto Sorpresa La Comisión Dígame a ver, uno, uno Ahí llega Ok, ahí está Elemento 28 Swiss Money Ok Neto Sorpresa Ahí está La Comisión Y ahí está Babalú de In Vivienda City Ok, sigan pasando para acá Sigan para acá Charlie Vale Yeah, yeah Eh, eh, no, Babalú, no Estamos en televisión No, eso no, eso no Charlie La Comisión Charlie, este es el Dream Team Que viene por ahí metiendo manos Ok, hicieron una canción todos juntos Yo creo que hay con eso Ya, hay un tema nuevo que están matando por ahí en la calle ya Que se llama Flow In Saco Con la Sorpresa In Saco Con el número de gente Sí, sí, sí El señor Babalú Babalú de In Vivienda City Coloca Y el hombre aquí fuerte ¿Cómo que se llama? Elemento 28 Tú estás claro la gente El más dotado Elemento 28 Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Oye Charlie Que no se me puede que un saludo a mi gente de Nueva York La gente de Trekking Music La compañía que me está vaciando A los indianas, mi amor, te amo, baby A Tony Corillo, tú sabes Byron Toda la gente fuerte El hombre, ¿cómo que se llama el hombre? Yo en la fama Yo en la fama Ya Mis Saco de Cotorra Con mi gente de Calesto's Barbershop Y Yuliza Se está chequeando el programa, you know Ya vamos arriba Vamos a darle play A la canción de la chica Play, play, play La comisión Lo lo bato al saco Tú estos locos me dan acos Que los guapos ni a brincar como los macos No hacemos limpieza Voy a ser mal como así fuera un mago Soy el chamaco Que creció escuchando a Sandy Papo Tenemos límites Le cortamos la hélice Suelta flow y callos Pa' pertenecer a esta élite Muchos pensaron Dile que yo me quité Pero mi música La van a transmitir Si hasta por satélite Saco de Cotorra Vi la llavería Esto es hip hop Mis panas Póngase al día Dominicano Me baño en el aguacero Con las doce Pasa tú el celular Saca el dinero Zona peligrosa Parió bloque calentón Mangue en la valleta Girele fogón Salmo el juidero Dos muertos En el callejón Siempre en tripa de pollo Mi tabla y el mujerón Venimos con flow en saco Para los novatos Palabra con flow Pasó un maldito saco Venimos con flow en saco Para los novatos Palabra con flow Pasó un maldito saco Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Que lo voy a dar Déjamelo a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí Ya, 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 ya Es lo que salvo una vaina Y es algo un juidero A tragar mi patebulo Y mi ala de avión de acero Ay, yo echa el pleito Lo pierdo en un minuto En el sinopare Me dijo que café tiene el macuto Ido en la salida Y saludo en la entrada Me soñé con mi hada madrina Pero dándole con la vara Un bajón Si no veo a la tipa de la trenza Y si quieres saber de mí Más detalles en la frente Nunca he hecho chao Siempre estoy activo Es pa' con mis señores Rabia con mis enemigos Al pasar me preguntó ¿Por qué nadie yo confío? Todavía no ha nacido El que conmigo haya podido Vengan, vengan Uno a uno No se detenga